Hola amigos y amigos de la Biblioteca de Santiago. Mi nombre es Joana y hoy en los cuentos de aquí en la casa vamos a escuchar y ver este cuento que se llama No es lo que parece, de la autora Paula Vásquez. No es lo que parece. Esto no es un gallo. Es un despertador. ¡Quickiriquí! ¡Despierta, elefante! Esto no es un elefante. ¡Ah! Es una ducha. ¡Shh! ¡Qué rico bañarse! Dice el canguro. ¡Esto no es un canguro! ¡Oh! ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? Es un carro de compras. ¡Uy! Donde el señor venado compra su manzana, su Coca-Cola, su pan. ¡Ah! Esto no es un venado. ¡Umm! Es un colgador de ropa. ¿Dónde colgamos los calcetines, las poleras y un pavo real? ¡Esto no es un pavo real! ¡Oh! Es un abanico. ¡Uy! ¡Qué calor! Dice la tortuga. ¡Qué rico el aire! ¡Esto no es una tortuga! ¡Oh! ¡Es un tambor! ¡Oh! Un tambor que toca el oso hormiguero. ¡Esto no es un oso hormiguero! ¡Es una aspiradora! ¡Fuuu! Pasa la aspiradora el canario. ¡Ah! ¡Esto no es un canario! ¡Oh! ¡Esto no es un libro! ¡Oh! ¿Qué será entonces? ¡Es una fiesta! ¡La, la, 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 la. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y espero que te haya gustado. ¡Adiós!